En pleno inicio del ciclo lectivo, compartimos una de las clases en Diarte. Lo que estamos viendo en este curso es primer año, ya empezamos con la escuela académica, ¿no es cierto? Ya no son más talleres, a lo mismo que en los cursos que viste anteriormente. Estamos hablando de un inicial 1, un inicial 2, luego viene prevale 1, prevale 2, para así ingresar al primer año, donde sí ya es más riguroso y sigue la escuela académica. Hablando desde el primer año en adelante. Estamos hablando de una carrera programada en cuántos años? Y calculamos bastantes años, ¿por qué? Porque queremos lograr que los chicos tengan un conocimiento amplio y complejo, cuando no tengan la mayoría de edad, pero sí tengan la capacidad de razonar y de tratar de comprender ciertos movimientos. Estamos hablando más o menos de unos 17, 18 años. ¿Qué se enseña además de la técnica? Aparte de la técnica, mucho la expresión corporal, todo lo que tenga que ver con la pantomima, que es la parte del diálogo corporal que tenemos en el escenario, ¿no es cierto? Cuando hacemos un gesto, eso tiene que ver con la pantomímica, que está también insertado en el teatro, en la chiquita de ballet. Desde el año pasado, la idea es integrar e ir poniendo materias nuevas. Exactamente, esto netamente es una escuela integral de ballet, ya de la creación de Dionisio, él tenía esa visión, ¿no es cierto? Nosotros seguimos con esa impronta y el año pasado le dimos más énfasis a eso, más énfasis. Entonces, de ahora en más, es una escuela integral de ballet, donde no solo los chicos hacen ballet clásico, sino pasan por folclore, si Dios quiera, al mes de abril estamos incorporando comedia musical, todo volcado al ballet clásico. ¿Siguen las inscripciones abiertas? Las inscripciones están todo el año abiertas, porque sabemos que es un mercado que por ahí a la gente le cuesta ingresar, porque le tiene temor, por ahí tiene la duda que si van a bailar bien, no van a bailar bien, entonces todo el año está abierta la inscripción, y con muchas expectativas también, porque hay muchos chicos con talento que vienen en busca de la danza y encuentran buenas respuestas.